Hola familia de Rocampo, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en la Fundación Corazón Animal y me encuentro con Paula, una de las fundadoras de esta linda iniciativa. Paula, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación y la colaboración para visibilizar a Corazón Animal Vegano. Bueno Paula, por favor cuéntanos cuál es la historia detrás de esta bonita iniciativa, este lindo proyecto que es Corazón Animal. Pues hace muchos años con mi hermana cuando éramos niñas veíamos cómo se morían los perritos en la calle y que las personas pasaban indiferentes, o sea nosotros no entendíamos cómo los adultos podían ver morirse un animal o que esté aguantando hambre y antes pues los ahuyentaban en vez de darles de comer, entonces nosotros desde niñas nos prometimos en que yo iba a estudiar veterinaria y mi hermana siempre le gustaba la cocina y gastronomía y ella también en ese momento dijo que no solo se trata de perros y gatos sino que también hay otras víctimas como las vacas, las gallinas, los cerdos en el cual mi hermana pues dijo que hiciéramos un proyecto donde nosotros ayudemos a todos los animales de diferentes formas a la liberación animal. Bueno, este es el espacio de los perritos con problemas, óseos o enfermedades donde son más grandecitos. Entonces acá tenemos a la mandarina que ya cuando estaba en la calle fue pateada en la columna y no podíamos ver ni las patas de adelante ni las de atrás. Y pues aquí ya están otros perritos ya más grandes, está la muñeca que contamos que ya era ciega y que tuvo el trauma, el carro le pasó encima y otros viejitos que tienen las patitas chuecas. Quería preguntarte también sobre el tema de los voluntariados, ustedes ofrecen voluntariados y pues cómo es el proceso. Pues nos escriben los voluntarios que quieran participar en el whatsapp o en la página, en el messenger, en el mensaje, en el inbox, nos escriben y coordinamos como el día, la fecha y las actividades. Otra pregunta, Paula, es cómo ves el curación animal en cinco años. Pues yo espero que en una casa más grande, en una casa donde tengamos un primer piso porque nos toca adaptar un ascensor para poder bajar los perritos y es una casa que es lo que más pudimos acceder debido a que es muy complicado a veces conseguir una casa donde podamos tener muchos perros. Y este es el espacio de los perritos ya con diversas discapacidades como Book, que tiene una enfermedad mental en el cerebro y los demás chiquitos tienen problemas de movilidad debido a deformaciones genéticas debido al cruce de perritos que van a mantener una raza como la Coker, en el cual nació con una columna deforme. Y este es el área donde tenemos otros perritos que son grandecitos y pues esta trípode que le falta una patica que fue arrancada posiblemente por una moto hasta que se la desprendió y se curó solo en la calle y está Yoshi, que es un perro tetrapléjico que solo puede mover la cabeza y con él se saca pues en ascensor para sacarlo a pasear. Y acá llegamos al otro piso donde tenemos las aves y otros dos perritos que son dominantes que debido a su pasado de violencia pues les dificulta relacionarse con otros perros pero con las personas son súper amables. Entonces acá podemos ver, este es el área de vuelo. Entonces es el área que una vez las aves pasan cuarentena y están en tratamiento y se recuperan pasan a esta área para que empiecen a volar y estén listas. Y entonces es una gata que habla mucho, que es muy consentida. Es una gata que las personas, sí, son las gatas que las personas tienen pero cuando se enferman ella se cayó de siete pisos y se fracturó y la familia por más que se le ayudó a que pudiera pagar por cuotas a un cirujano prefirió abandonarla, poner la eutanasia. Entonces nos dijimos que no, nosotros asumíamos la cirugía pero pues ya le buscábamos una nueva familia. Y pues bueno, y esta es la paloma, otra paloma que está en cuarentena para irse al área de vuelo. Y acá tenemos a Sandía. Sandía es un conejo que estaba en jaulas para sacar crías. Entonces Sandía es un conejo que no se deja mucho tocar. Paula, ¿algún sueño que te falte por cumplir? Bueno, yo sé que sí, muchos, pero nombra uno en específico en cuanto a la fundación. Pues bueno, fuera de la casa grande, que ya habíamos hablado con pijinito un espacio para los perritos. Nos gustaría llevar a algunos perros que les gusta el agua a Mandarina, que ya cumple 12 años y pues nos da miedo que si nos vaya. Nos gustaría llevarla pues al mar o a un lugar donde haya agua y pueda estar en las sillas de ruedas porque las piscinas que hay para perros no permiten sillas de ruedas y tampoco permiten perros que tengan incontinencia. Entonces no hemos podido encontrar un lugar donde Mandarina pues pudiera, digamos, tener su último sueño porque a ella le encanta el agua. Ya ve un charco de agua y ya se mete. Entonces sí nos gustaría ver cómo actúa como en un tipo de mar. Paula, ¿un dato curioso de Fundación Corazón Animal Vegano? Pues aquí hemos visto como los perritos viejitos siguen jugando como cachorros, que los perritos viejitos a veces lloran, no porque sean canciones, sino porque llega un momento donde hay demencia senil o donde hay un apego, donde ellos no tienen que estar solos. Entonces es un momento donde se necesita que más, o sea, que las personas que tengan perritos viejitos y en este caso estemos acompañándolos en esa etapa que para ellos es un poco difícil o es algo nuevo porque ellos también, así como las personas, empiezan a sentir que su cuerpo cambia, pero ellos siguen con una energía de querer jugar. Por último, Paula, ¿puedes dar un mensaje a toda la familia Agrocampo que está viendo el video de concientización, por favor? Sí, pues es súper importante entender que los animales también viven en este mundo, que nosotros no estamos por encima, no somos los únicos en este mundo, no tenemos derecho sobre ellos a decidir sobre su destino, sobre sus cuerpos, de utilizarlos para un vacío emocional o para entretenimiento, ni para consumo, ni para ningún tipo de utilización. Simplemente ellos tienen sus propios intereses y debemos respetar y debemos nosotros no entender qué, debemos reparar los daños que hemos hecho históricos y sistemáticamente. Paula, ¿puedes darnos por favor a las redes sociales cómo te pueden encontrar o contactar, digamos, algún voluntariado o algo así? Sí, estamos en TikTok, Instagram, Facebook, como Corazón Animal Vegano. Paula, muchas gracias por tu mensaje, gracias por tu tiempo, por esta entrevista, por visibilizar este tema del cuidado de los animalitos, más que todo seños, en las calles. Y nada, Paula, muchísimas gracias por tu tiempo de verdad. Muchas gracias. Chao.